Hola, mi nombre es Víctor Chávez, este, ahorita no puedo vender por la pandemia, necesito ayuda, este, por supuesto aquí no me han detenido, les pido agradecimiento a los que me escuchen, por favor me compran bocadines y también, este, soy descapacitado, tengo que sufrir una paranoia y por lo sustento en este coronavirus que ahorita está dando, necesito apoyo para mi familia y sustento. Y muchas gracias por escucharme y la gobernación no me deja vender, por favor ayúdenme a vender aquí en el centro, soy una persona descapacitada, échenme la mano y muchas gracias. Atención Víctor Chávez. Disculpa, ¿cuántas veces has tenido aquí problemas con gobernación de que no te dejan vender? Ha tenido como dos ocasiones veces y sí me, no me han quitado pero me ha peleado, así que no quiero problemas y quiero que me dejen trabajar. Oye, ¿cómo te afecta ahorita la pandemia ya que no hay mucha gente en las calles y que no puedas comercializar ahí tus productos? La pandemia es una cosa que ahorita la región estoy yo comprendo que estamos viviendo una situación que ahorita pues la situación de la pandemia pues es una situación que todos nos estamos arriesgando los vendedores, que nos dejan los vendedores trabajar. Como yo fui descapacitado Víctor Chávez, aquí les estoy mostrando mi tarjeta, con ella hago viajes, compro mandado y despensas también en Caritas, así por favor échenme la mano.